Dame tu voz Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tu voz Dame tu anhelo Toma mi tiempo Es para ti Dame el camino Que debo finir Oh, oh, oh Amén.